Hey que onda amigo, bienvenido loco, oye esta vez no vengo con ninguna reacción, no vengo con ningún comentario Esta vez loco vengo a hacerle la cordial invitación y a darle la noticia de que ya puedes ser parte de este canal loco Ya puedes ser parte un poco más me entiendes, ya que suscribiéndote tu ya eres parte del canal De esta familia me entiendes, pero ahora loco vas a tener la oportunidad de ser parte de unirte más al canal me entiendes Y por qué digo esto, ya que traemos lo que es las nuevas membresías del canal loco Youtube antes, bueno antes que diga ah ya vas a cobrar, ya vas a hacer esto que no hay que Esto no lo hago por beneficio mío, sino lo hago para que el canal crezca, para estar más conectado con ustedes Ya que lo que recaudemos de cada membresía que obtengamos, vamos a estarlo invirtiendo en el canal Ya sea para comprar o mejorar el equipo, ya sea para hacer un viaje a cualquier país y poder conocernos Cosas así me entiendes, así que nada loco, permíteme presentarte lo que serán las nuevas membresías Y es que ahora loco, cada vez que tú vayas a mi canal, o si tú vas a mi canal Aquí vas a poder encontrar ahora lo que es el botón de unirse Join, el Join Button aquí ve, en la parte de arriba Y si tú le das ahí, te tira las opciones, me entiendes La 3 membresía que estamos trayendo y pues nada, esto lo hice con un precio, me entiendes Bastante cómodo Ya que el JB sencillo tan solo cuesta 2.99 al mes, me entiendes El JB Premium 6.99 al mes y el JB IP 14.99 Y si tú te fijas, aquí en el primero, en el JB sencillo Por 2.99, mira, chécate esto loco Tú obtendrías las bachas de lealtad Next, así este, al lado de tu nombre En los comentarios o en los live chat, me entiendes En los chats en vivo Que hagamos Tú tendrías las bachas de lealtad Tú tendrías también el acceso a los emojis A los emojis personalizados míos También tendrías este chat en directo exclusivo Solo para miembros O sea que solo si tú eres miembro Vas a poder comentar ahí Y también vas a obtener lo que es prioridad Al responder comentarios Y qué quiere decir eso Que cada vez que tú comentes en un video mío Yo voy a darte prioridad a ti, me entiendes A los que son miembros del canal Claro que voy a contestar mensajes de personas que no sean miembros Pero los que van a ser prioridad van a ser los miembros Así que nada Vamos a pasar al siguiente Y este se llama JB Premium En el JB Premium Tú obtendrás lo mismo del JB Sencillo También tendrás el temprano acceso a videos nuevos Y especial mención a miembros, me entiendes O sea que si tú eres miembro Te podremos mencionar en los videos O ya seanos en vivo Y pues lo que tiene el JB Sencillo También es prioridad al responder comentarios Y chats en directo exclusivo para miembros Que sería lo mismo de JB Sencillo Luego el tercer La tercer membresía Sería Las mismas cosas de los dos primeros paquetes ¿Me entiendes? Solo que este trae también Algunas cositas más Que sería un follow Y mención Que viene siendo Que te podré seguir Ya sea No sé Twitter Instagram No sé En la red que tú quieras Y también te voy a hacer mención En la red que tú quieras Ya sea en un post O una O en un story ¿Me entiendes? Y pues nada También tendrás las transmisiones en vivo Solo para miembros Tendrás el temprano acceso a videos nuevos O sea que tú vas a ser de los primeros Que vas a poder ver los videos Antes de que salgan ¿Me entiendes? La especial mención a miembros Y pues lo mismo Chat en directo exclusivo para miembros Este Nada Mira aquí ve Ah bueno Estos son los Eso sería Todo lo que Trae este Este último También Y pues nada Oye Estaba bastante Nervioso Hacer esto Porque pues no No lo había hecho Y pues No sé como la gente Lo iba a tomar Pero pues Ey Lo estoy haciendo con esa intención ¿Me entiendes? De que podamos De que podamos ¿Me entiendes? Este Conocernos Conocernos Ya sea en persona O de diferentes maneras ¿Me entiendes? Y pues dándoles a la misma vez De dejar algo para atrás ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Con lo que van a hacer ustedes Este De aportar algo ahí Al canal Entonces Nada mi gente Eso era todo lo que les quería Traer ¿Me entiendes? En este video Y pues Espero puedan apoyar el canal Que se les va a agradecer bastante Y pues nada loco No me quiero alargar tanto Porque pues Simón No No quiero confundirlos Entonces Nada loco Espero que puedan apoyar Y que Pues sí Puedan Incribirse O Serse miembros Así que Nada loco Muchas gracias Por quedarse Hasta esta parte Del video Mi nombre es JB Y nos vemos En los próximos videos Ahí estamos